La orden del juez, el partido en marcha. El pilotazo largo otra vez. Invento. Buen tinde. Picar al segundo palo. El cabezazo. Controla el arquero sin problemas. La pelota la va despejando. Como recuperó en silencio, la que pudo y estuvo cerca, sacó. Buen cierre. Allí el toque. Pegale. El córner, señores. Habrá tiro de esquina. El centro que va. Joguila. El canciazo solo. ¡Oh! 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 ¡Ahí está ya! ¡Atención ahí está el gol! ¡Viene! Señoras y señores, habilitado Me gusta como presionan los defensores Con la velocidad Me gusta como presionan los defensores Solo perfectamente habilitado ¡Gol! 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 Aquí no ha pasado nada, correcto, el árbitro. Sí, gemelo derecho Entonces el izquierdo ahora, porque estaba tocándose la punta de izquierdo Ah, bueno ¿Qué te pasa? ¡Horrible! Ahí tiro libre Le va a pegar con corta carrera Aquí se viene, atención Horrible lo que acaba de tirar Saque desde el arco ¿Cuánto más pregunto, amigo mío? 30 A buscar por ese lado Puede ser buen ataque, puede terminar bien Señores Increíble que se perdió ¡Qué chance! Le da como defensor Le da como defensor ¡Qué buen toque! Y el remate por arriba ¡Ahí está el gol! ¡Tapó el arquero! ¡Ahí está el gol! ¡Ay, no me ni con líneas! ¡Nuevos! ¡Yo pensé que había roto líneas! ¡Qué bien pulso el cuerpo! ¡Habrá tiro libre! ¡Ahí está el gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exageró la acción No fue de tanto peligro Porque pasa lejos la pelota del arco Pero lo dejaron maniobrar solo ¡Qué buena maniobra señores! Allí va el centro ¡Máááá! Señores, el pelotazo largo viene Darren Fletcher Johnny Evans La orden y el final El silbato final Se ha terminado el partido Una actuación fantástica ¡Mááá!